Primero consigue levantarse y luego caminar. La primera vez que Miriam lo hace después de dos años y todo gracias a este robot que le permite desplazarse y mantenerse en pie. La primera es emoción, el sentirte erguida y de pie es una sensación muy agradable. Y luego el volver a andar es una sensación difícil de explicar cuando se ha estado tanto tiempo sin poder hacerlo. Y lo hace gracias a este robot que le permite desplazarse y mantenerse en pie. Para ser los primeros minutitos me siento muy cómoda, erguida y estable. O sea, incluso me atrevería a soltarme casi del andador y cosa que eso no ha pasado en estos dos años. Este exoesqueleto se asemeja a un par de piernas robóticas. Inclinando el cuerpo un poco hacia adelante le estás diciendo quiero empezar a dar pasos y en el momento que lo paras es un poco la tecnología de los Segway, que echas hacia adelante y echas hacia atrás. Pues es muy parecido y para este tipo de pacientes es muy intuitivo. De momento está pensado para personas con lesiones en la médula espinal como Miriam. El futuro pasa por adaptarlo a quienes hayan sufrido un ictus. La diferencia entre el ictus y el daño medular es que el daño medular existe una paraplegia, una paraparesia, prácticamente no se pueden mover las dos piernas mientras que en el ictus normalmente es una monoplegia, una monoparesia. Es decir, que solo se mueve una así y otra no. El CENAI es el único centro en España que tiene este robot fabricado en América. En Navarra hay unas 100 personas afectadas de daño medular, como Miriam, que ve así su futuro. Yo andar, andar normal, con más limitaciones que antes, pero yo en este robot tengo puestas las esperanzas. Cerca de mil españoles sufre cada año una lesión en la médula espinal. En Navarra se dan entre 15 y 20 casos anuales.